pero mira votamos los jóvenes si pues si cabal me acaban de pasar una información quien nació cuando usted nació ah mi papá me contó también es tío foncho usted lo chineó no pero me fue a traer pero si no debe chinear tío foncho venga tío un aplauso para tío foncho miren cómo se llama él tío foncho yo tengo una pregunta para usted tío foncho que parece tío foncho y no son familia yo le digo tío porque hoy viéndolo así se parece con mi tío foncho pero en realidad no son familia yo le digo chinito pero cuando lo fue a traer usted todo el camino ajá verdad que usted fue a traer a cameron cuando era jonathan cuando recién nacido y usted lo chineó verdad y verdad que él era así como bien peloncito 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 pelón y seguramente pelón amarillo hasta acuerda lo mejor y hace y 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 ahora de color rubio por eso que a un niño de allá de los almendros que también es así le decimos que que juniors versión tuya eso dicen de los niños recién nacidos claro pero tiene que esperarse a un tiempo para ver si se quedan por ejemplo yo va no sin nada es mentira yo cuando nací yo era yo era grisito mis ojos pero no sé que me pasó ya está negra muchos nos sacaban al sol la verdad es que los papás siempre venían la corriente quedé así yo venía super loco no eran azules que esa se escuchó no yo era bien peloncita super loca y todavía no ha cambiado no pero mire sabes desde cuando a mí me cambió todo va desde cuando me agarró la corriente porque porque cuando yo mordí el cable de ese de la máquina de mi mamá y me cambió todo de verdad hable uno por uno si me hacen el favor que hable uno por aquí por allá me bañé con el agua del esposado ah y de verdad bueno bueno fue bien loco porque yo cuando no está aquí que siento el pico de vida bien prolongado ya ven para que vean en otras palabras sigo siendo hermoso y bonito no es primo hermano creo que la mamá de él para eso así mira la mamá de creo que se llama eva verdad eva y era hermana de mi abuelo adán mi abuelo adán verdad hermana de mi abuelo adán entonces él es hijo de ella y primo hermano primo hermano de mi papá o sea que para mí es como tío abuelo creo que le llaman es que si le da un aire a tu papá es que si le da un aire a tu papá ah como ha cambiado ella ni quiere que le hablan hay ella llegaron viva con la licenciada venía con la licenciada que milagro bueno chicos que pasó la familia de yance no de yance vaya entonces podemos seguir hablando aquí de las mascotas los perritos y todo pero lamentablemente el sol el sol se está a punto de dame una pregunta nos va a contratar para hacerle a la Moli para que? para despedir a la Moli y cantarle ah si pero ahora más por mal la vez pasaba puro chiste nos hemos comentado de que ha muerto la Moli si traté pero como no ponen atención ni modo bueno que yo de eso quisiera saber que no ya en realidad ya se contó es al final fue lo de la los garrapatas fue lo que lo que hizo que pasara esto yo presencié la muerte yo la encontré pero no la presenciaste la encontraste hola mire sin nada mentira pero no estaba ni que lo tomen de broma ni nada pero yo pensé que dormida estaba la Moli a Pay le digo yo viejo mueva la Moli le digo yo porque si no la vamos a mojar ella está muerta me dijo nadie creyó ella yo no sabía que ella estaba muerta si el diablo es que se grita que estaba muerta y como ya lo que le creemos nadie el diablo va a gritar y ella jajaja te lo va a dar te lo va a dar ella ella salía en los primeros videos del canal también cuando estaba chiquiticha yo no lo he visto no es una vez que andaba caminando por esta calle y andaba Emily y parece que no se si es ella pero que no es una misión de enano o algo así ah si ella andaba también verdad pero si ella andaba la que estaba vestido ella estaba buscando pero no la encuentro todavía ya va a salir por ahí bueno entonces lamentablemente se nos fue Max se nos fue Max digo se nos fue la no se nos fue Max y nos fue la Molly este papasote era yo a venga 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 no se es la película de sin nombre a venga no se es la película de sin nombre que se va a cruzar la chava en una balsa la envidia es que soy alto como siempre fui un galán miren no 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 hay para que vean que yo he nacido en la delicia y soy de la delicia el río rosario por desgracia creo que aquí está bueno aquí está el hermano de la de la creación y para que vean que no le doy paz que fui a cortar que fui a cortar café aquí me pueden ver bien galán y todo con esta camisa pero eran camisas de las que valían cinco colones aquel tiempo camiseta blancas blancas y si quieren ver a la chica digo la aquella de a la vida chiquita ahí está la la más negra la manera yo siempre fui loco y siempre siempre me vestía de mujer porque estoy seguro de lo que soy para que vean que desde mi inicio yo era actor de cine miren aquí estoy como kiko papá me ha puesto un gran de bombones en la trompa este cuando ya me empecé a convertir en un galán tenía como 17 18 años eso ya apenas fue cuando ya las cosas empezaban a mejorar porque ya la casa la estábamos construyendo y aquí miren por si no me creían cortando café aquí estoy cortando y aquí está y aquí está y aquí está y acá cuando era todo un galán esto sí se va a enamorar de mí pero calmado a la chica no se enamoren de mí por favor que ya estoy comprometido tranquila chica tranquila tranquila ahí estaba gorda viejo y así eran sus cejas qué chula a ver aquí tiene que estar mi foto chiquita después de un momento triste pasamos un divertido para imprimirlas para imprimirlas y qué raro que tenían que estar la foto la voy a encontrar y les voy a enseñar para que para que den que la envidia les voy a enseñar yo cuando era un pizong era vaya vamos con la Moli pues vamos